Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te llevará. Tu pueblo quiere el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pueblo quiere el aroma de la lluvia sobre la tierra. Que tu presencia en las niñas doradas de luna sea vieja. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Amada de luna es mi guitarra noche. Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. La lluvia de los carcos grotescos troveos. Estás embrujado de amor con la luna. En un de los charcos, los besos, los veo Estás involucrado de amor con la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de la tragedia, de tu alma inquieta Esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sampo cancionero Sampo cancionero Canta tu canción Que la veniste Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Yo quisiera olvidarte Es imposible mi bien, mi bien Tu imagen me preside Tu es mi vida, mi amor también Y cuando pensativo Yo solo estoy Te miro con la falsía Porque apaga tu amor Si yo pudiera tenerte Si yo pudiera tenerte Ha mirado todo el día De Cristo a tu amor De Cristo a tu amor De la humanidad De la humanidad Pero es inútil Mi alegría Jamás, jamás Vivo solo para amarte Que la vida es triste Que la vida es triste No la vivimos con una ilusión Y yo solo para amarte Que la vida es triste No la vivimos con una ilusión ¡Aplausos! Un pueblito aquí, un pueblo especial, un amigo de la ciudad que se quiere. Hay un ranchito, son un gran relleno, y va a la montaña durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una margarita volviendo del centro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una margarita volviendo del centro. Paisaje de Catamarca, con un mil distinto tono de bebé. Un pueblito aquí, un pueblo especial, un camino largo que va a que se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a que se pierde. ¡Aplausos!